Imagínate que existiera una página web llamada SoundTherapySolutions.com y que cuando sientas que comienza un dolor de garganta, puedas visitarla a través de tu teléfono y reproducir frecuencias que ataquen esa bacteria, dolor de cabeza o de muelas, gripe o que puedan incluso ayudar a tus padres con Parkinson. Bueno, puedes hacerlo. Hasta puedes usar auriculares de conducción o sea para un efecto inmediato. Es una receta en tu teléfono. Es gratis y no necesitas bajar ninguna aplicación. Inténtalo tú mismo la siguiente vez que te sientas estresado. No tienes nada que perder, excepto aquello que te está haciendo sentir mal. Hay más de 100 piezas musicales vibroacústicas llenas de frecuencias y 50 programas de solo frecuencias para escoger. El libro electrónico gratuito SoundTherapySolutions por Regina Murphy, que explica la ciencia de la vibración, está disponible en lulu.com y también en Amazon. Prueba hoy la terapia de sonido y vuelve tu día espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!